¿Cómo está la finanza, gobernador? Después también le pedí a la gobernadora que retrotraiga el aumento tarifario que está planteado. ¿Qué respuesta tuviste respecto a eso? Porque es muy inminente esa decisión. ¿Te la esperabas? ¿Qué? Perdón. El aumento, justamente, el aumento de las tarifas. Sí, no, la gobernadora dijo que estaba previsto. Bueno, intentaron acá entrar en casa a las 11 menos 20, el día 11, ahora... ¿El 11 de septiembre? El 11 de septiembre, sí. Y ahora otro vecino allá a mitad de cuadra también, anoche, también más o menos a esa hora, 11 menos cuarto, menos 20 más o menos, intentaron también entrar en la casa. Y después vino la policía, bueno, vino una camioneta, le han tomado el número de patente los vecinos y, bueno, a ver, ahora no sé qué va a pasar, pero en menos de un mes, acá, por ejemplo, dos casas, otro más allá también, así, en una escuadra, en 132 también, una mujer dice que paró con un auto, qué sé yo, y se le acercaron y... Yo venía manejando la camioneta con mi hijo atrás, que, bueno, es discapacitado, yendo para Ecas, donde trabajo, y sentí como que me explotó la rueda, como si hubiera chocado con algo, y perdí el control del auto, y me fui contra el Guarray, volcando. Nos caímos, mi hijo estaba atrás con cinturón, dormido, y, bueno, es autista, así que yo estaba más, bueno, drogui, porque no entendía lo que estaba pasando, las dos personas que estaban atrás, que vieron todo lo que pasó, me dicen, mirá, algo reventaste, algo chocaste, mirá, mirá, ahí está la chapa, y había un chapón tirado, y, bueno, cuando reacciono, me doy cuenta que estoy sano, que mi hijo está sano, nos ayudan a salir de la camioneta, y veo un camión de hormigón, de hormicoba, que está estacionado, y veo la chapa esa, y el flaco del camión dice, sí, se me cayó una chapa. Es una casilla prefradicada acá, de madera, no tenía una sola salida, y, bueno, aparentemente hubo un cortocircuito, no sé, de mucha tensión en la luz, y se prendió fuego. En medio de la llama agarró la nenita de dos semanas, y el nenito más grande quiso salir corriendo, que él lo agarró también, y entre los dos, bueno, pateó la puerta para abrir la puerta de salida, que estaba todo en llama, y salió. Los dejó afuera, y, bueno, tuvo que volver a entrar, porque tenía la esposa y otro nenito más adentro. Era cuestión de un segundo, se estaba prendiendo todo fuego, mucho humo, los nenes inhalaron mucho humo, y agarró el nene de siete años, de seis años, que ahora está internado. Me llama una vecina desesperada, que tenía un grupo de personas adentro de la casa, que los tenían a punta de pistolas, tratando de sacar una presunta recaudación, de que ellos tienen un pequeño reparto de bebidas. Y, bueno, nos hicieron pasar un mal rato, verdaderamente, se llevaron algunas cosas. El tema fue, verdaderamente, que fue un tema bastante serio, en el sentido que era un grupo, por así decir, preparado. Se presume cinco personas, tal vez no se puede apretizar bien, porque ellos no alcanzaron a ver en su totalidad, tampoco el vehículo en el que se desplazaban. ¿Las personas actuaron a cara descubierta? Mirá, ellos, la verdad que en el momento de nerviosismo, no saben decir. Ellos recuerdan de que había un par que se habían levantado como las remeras así, tipo tapándose la parte del rostro. Se volvió a pasar anoche, lamentablemente, como se verán en las imágenes, nos han roto una reja que ingresaron al bufet, nos robaron un freezer chico, que para nosotros es oro, una freidora y, bueno, un montón de cosas. Me decís, nos volvieron a entrar anoche porque les entraron hace dos días. Exactamente. Me hiciste una nota hace dos días, pensé que no iba a pasar más, reforzamos los candados, está reforzada la puerta del bufet, teníamos reja, era algo que no lo pensamos que iban a volver, pero bueno, aparentemente ya como que nos tomaron de hijo, como quien dice vulgarmente, y muy triste. La verdad que te da una impotencia impresionante, porque nosotros trabajamos de corazón para los pies del barrio, y no entendemos esas cosas porque hay gente del barrio y no entra en la cabeza lo que pasa. Aparentemente suena el timbre y sale afuera ella para ver quién era, viste, y bueno, se quedó charlón dos minutos con una vecina y bueno, cuando se quiso a Cordoteño, se le iba a pedir toda la casa. Porque había rebalzado, viste, lo que estaba cocinando, viste, con el aceite, y bueno, y pasó lo que vimos nosotros acá. Eso es lo que te puedo decir, lo que me he contado, viste. ¿Y la mujer pudo salir? Sí, 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 ya pudo salir, gracias a Dios pudo salir, viste. ¿Los bomberos tuvieron que rescatar a alguien en alguna de las propiedades? No, 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 no pudieron rescatar nada porque no, era la única que estaba en la casa, era ella sola, viste. Dos veces vinieron los bomberos, vinieron una primera, apagaron todo y después tuvieron que venir y volver porque quedó un pequeño rastro de fuego que no se dieron cuenta a través de las chapas, viste, y tuvieron que venir y volver, los vuelto los bomberos apagaron todo. El frente se ha hecho de martellar, pero después de atrás todo el toma del arco. Realmente es muy importante hacer el sorteo y verificar cómo los padres vienen con un entusiasmo a ver el sorteo. Tienen distintos medios, ya sea por la web, por Facebook o por Instagram, verificar los sorteos. Y la verdad que es maravilloso, aunque recién unos mechicitos, uno entró y el otro no, pero bueno, es azar. Y para lo cual, para nosotros es magnífico poder aportar tecnológicamente que lo que antes era por bolillero y ya. Muy rápido. Mucho tiempo, es mucho más rápido ahora, sí. Es mucho más rápido. Digamos que hay vacantes de 90 alumnos, por ejemplo, y más de 600 inscriptos. Sí, 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 sí. Este año se ha dado que hubo 90 es la máxima, 600. Para la anexa hubo más de 1.000 alumnos preinscriptos y en realidad las cantidades de vacantes son 150. La presión tenemos a los dos, y yo creo que llegamos a querer ganar. Por ahí ellos tienen la ayuda que puedan relocar y con su gente, que creo que eso es importante. Pero bueno, nosotros haremos todo lo posible para conseguir la victoria de lo que necesitamos. Es un clásico, yo creo que para los que están afuera, para los que están jugando, yo creo que es difícil. Pero bueno, la verdad es una linda oportunidad. Yo estoy contento porque se me vienen dando las cosas y que nada, espero que pueda por lo menos conseguir algo y tratar de sacar adelante. Bueno, llegamos de dos victorias, pero los clásicos son partidos aparte. Así que nada, creo que tendríamos que preparar bien el partido para sacarlo adelante. Y mis ganas obviamente son muchísimas después de muchos días de lesión, porque ya estoy volviendo y ya me voy sintiendo mucho mejor. Estamos presentando nuestro segundo disco, es A Punto, es el segundo disco de Tangor y lo vamos a hacer el viernes 8 de noviembre en el Café Metro, ahí en 4, 51 y 53, a las 21 horas. El momento de presentar un disco es el punto culminante de un proceso muy extenso, ¿no? Es un proceso muy extenso de ensayos, de producción, hay temas nuevos también en el disco. Bueno, los clásicos nunca faltan ni pueden faltar, ¿no? Pero creemos que también tiene que haber una reanomación en la sonoridad, también en las letras. Así que bueno, también es un desafío, ¿no? Meterse a hacer cosas nuevas con el tango y creemos que lo estamos haciendo de forma favorable, que está saliendo bien, nos está saliendo bien. La gente tiene buena respuesta de la música nuestra. La gente tiene buena respuesta de la música nuestra. Las viejas barrían las viejas veredas, barrían apenas queriendo escuchar y a veces quedaban quietas de recuerdos. La gente tiene buena respuesta de la música nuestra.